¡Hola familia! ¿Qué tal? Y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Si no me conoces, mi nombre es Benzes y mi único objetivo es acercarte a todo lo relacionado con la odontología digital. Así que, ¡vamos allá! En el vídeo de hoy quiero tratar un tema, para mí, especial, para mí, diferente. Muchas veces, estoy seguro que en redes sociales, en cursos, o simplemente vosotros mismos en clínica, habéis querido comparar, o con algún otro compañero, habéis querido comparar alguna vez, pues si yo tengo un escáner Medit, compararlo con un escáner Trios, o dentro de los protésicos dentales, pues unos tienen el escáner de Medit y otros tienen el escáner de GC Latva, otros tienen el ZFX Evolution Plus, otros tienen iMetric, me da igual. Y al final, pues el modo de comparación que se utiliza así, de andar por casa, pues es comparar los STLs, si uno escanea más rápido o no, o mejor, o comparar las mallas, es decir, el tamaño de los triángulos, es lo que se suele hacer, y mucho de lo que vemos en Facebook. ¿Cuál de estos escáneres te parece mejor? ¿Este o este? ¿O cuál es? Bueno, a mí me parece subrealista y, en cierto modo, imposible. En cierto modo, no, es imposible de saber. Y el vídeo de hoy, lo que quiero hacer es desgranar, desgranar todo esto en base a un estudio que publiqué hace tiempo en el JPD, en el que analizábamos un escáner de laboratorio en el que los artículos, comprando diferentes escáneres de laboratorio de uso rutinario, salía de los mejor parados en comparación con escáneres no dentales, escáneres de ingeniería. Unos mejores, otros peores, unos más baratos y otros más caros. ¿Por qué hice ese estudio y por qué lo traigo hoy al canal? Pues básicamente, porque como ya habéis visto en vídeos anteriores, sobre todo en el de la review o en el debate que tuvimos en Facebook con Rick Ferguson hablando del escáner Revopoint, pues quiero demostraros cómo es inviable, imposible discernir la calidad de escáneres simplemente viendo la malla. Y además vais a daros cuenta de cuál es la calidad con la que vosotros queréis trabajar. En odontología digital le encuentro precisión, es decir, estamos siempre en la precisión del escáner integral, la precisión de la impresora, la precisión de... Y muchas veces obviamos pequeños detalles, ¿vale? Entonces ahora os voy a compartir mi pantalla de ordenador porque tengo una mini presentación en la que vamos a jugar entre comillas y a ver si sois capaces de saber cuál es cuál. Muy bien, pues ya estamos viendo la presentación y aquí lo que quiero que veáis es que tenemos cuatro STLs de un mismo modelo, es un modelo de Scayola, tenemos cuatro STLs. Lo que quiero que me digáis es cuál se corresponde a un escáner de laboratorio y cuál es a un escáner de ingeniería. El A, que es arriba a la izquierda, el B, arriba a la derecha, el C, abajo a la izquierda o el D, abajo a la derecha. Te darás cuenta de que es imposible. Es imposible saber si se corresponde a un escáner de laboratorio o no. Pues lo mismo pasa con los escáneres intraorales. Pero ahora vamos a analizar en detalle estas mallas. Bueno, la principal diferencia de un escáner de laboratorio en comparación con un escáner intraoral es que el escáner de laboratorio tiene una posición estática y una serie de cámaras registran a la vez todo el conjunto del modelo. Es decir, que con menos imágenes podemos hacer la reconstrucción tridimensional de la arcada. Por eso los escáneres de laboratorio tienen más precisión que un escáner intraoral. Esto es muy a grandes rasgos. Si te está gustando este vídeo, no te olvides de darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Pues nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Comparamos ese modelo de Scayola escaneado con un escáner de laboratorio. En el estudio utilizamos el escáner de GC, el Advalab Scan. Y lo comparamos con tres escáneres noventales. Uno de ellos era el David, el SLS3 de la casa comercial David, que es una tecnología de luz estructurada que utilizaba dos cámaras. Es decir, es un sistema dual y como fuente de iluminación, como fuente de proyección, utilizaba un proyector. Y para no mover manualmente el modelo y hacer la reconstrucción tridimensional del conjunto global, pues utilizábamos una mesa rotatoria del sistema. Es decir, la mesa se movía automáticamente. Y todo ello, por supuesto, controlado por un ordenador. En el vídeo que estáis viendo, pues la calibración que utiliza este escáner, que son unos patrones de diferentes rayas, de formas verticales, horizontales, y al final calibrará también el color, por si quisiésemos exportar el modelo escaneado con el color. Es decir, si queremos hacer un escaneado facial. Otro escáner que utilizamos es de la casa comercial Geomagic 3D Systems. Geomagic, si estás un poquito en este mundo, sabrás que es un software de ingeniería muy potente. De acuerdo, ingeniería inversa. Pues bueno, esa casa comercial tiene dos escáneres. El Capture Mini y el Capture. ¿Por qué utilizamos el Capture Mini en el estudio y no en el Capture? Básicamente porque, como estáis viendo, un segundito, el Capture Mini, ¿vale? Estos son datos teóricos que nos da la casa comercial, ¿de acuerdo? Pero mirad, el Capture Mini, que lo tenemos aquí, en Accuracy, que es la precisión, aunque ahora hablaremos de esto, nos da un valor de 34 micras. Sin embargo, el Capture nos da una precisión teórica y global de 60 micras. Por lo tanto, decidimos utilizar el Capture Mini en el estudio. Tened en cuenta que son escáneres no dentales. Es decir, Capture puede estar indicado para la captura de... Vamos a poner, como ejemplo, una estatua. Y el Capture Mini, pues a lo mejor está ideado para capturar algo del tamaño dental, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis el vídeo en el cual estábamos con los ingenieros para hacer la reconstrucción del modelo, ¿de acuerdo? En este vídeo, en este vídeo que no os lo he dicho, cada color se corresponde con una toma de datos de calidad, ¿vale? Que el escáner ha registrado. Y nos encontramos, finalmente, con el Artex Space Spider. El Artex Space Spider es un escáner que es... Podemos pensar que tenemos aquí a Manolo. Vamos a ponerle un nombre al actor o a la persona. Y lo que está escaneando, pues es una pieza industrial, ¿vale? Y, pues aquí tenemos el escáner que lo estamos utilizando y estamos escaneando, pues, el modelo. Veis que utiliza un patrón de luz, en este caso es blanca, ¿vale? Pero el escáner es muy rápido, es increíblemente rápido. Esa reconstrucción, la toma de datos no llevó más de 30 segundos, no llega. Y la reconstrucción, pues, en menos de 2 minutos, ¿vale? Entonces, bueno, es muy potente. Pero tenemos que saber, tenemos que... Oye, ¿es mejor esto que un escáner de laboratorio? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¿Vale? Pues volvemos a la imagen del principio, a los vídeos del principio. En función a lo que habéis visto, ¿cuál es cuál? ¿Existe modo alguno de saberlo? La respuesta es no. Por tanto, os voy a enseñar el artículo que hicimos. Bueno, antes de enseñaros el artículo, vamos a ver los precios de estos escáneres no dentales. ¿De acuerdo? Para ello, para ello, salgo de la presentación y me voy aquí a mi navegador. Mirad. Artec 3D, que es la casa comercial que desarrolla el Space Spider, ¿vale? Tiene varios escáneres. Entre ellos, pues, te das cuenta que tiene un escáner en micro, ¿vale? No es de dental, pero es un escáner micro. Bueno, entonces vamos a desgranar uno a uno. Lo primero, ¿qué es la precisión? ¿Vale? La precisión, todo el mundo piensa que es un número, un valor, como vemos en los datos teóricos. 50, 35, 12. Y eso no es así, ¿vale? Tenemos que diferenciar entre lo que es la exactitud y lo que es la fiabilidad. Ahora, para poner ejemplos, la exactitud es, si yo tengo una boca que mide 5 y yo cojo mi escáner, me da igual que es el intraoral, me da igual que es un escáner de laboratorio, que es un escáner novental, y yo escaneo el modelo de Escayola con cualquiera de los escáneres, la exactitud es que los datos que yo voy escaneando midan 5, ¿vale? Si ya mide 3 en lugar de 5, ya hay una pobre exactitud, ¿vale? Y posteriormente hablamos de la fiabilidad. Es decir, si yo cojo ese modelo que mide 5 y lo escaneo 10 veces y las 6 veces mide 5, tengo un escáner con mucha exactitud y con mucha fiabilidad. Es decir, tengo un escáner muy preciso. De nada me valdría tener un escáner que una vez me escanee 5, que es lo correcto, y luego una vez me escanee 6 y otras veces me escanee 4. Y esto es lo que pasa con arcadas completas sobre implantes, con el escáner intraoral, ¿vale? Entonces, la precisión es la combinación de dos variables, la exactitud y la fiabilidad, y de esto poco se habla. ¿Por qué te lo comento? Pues te lo comento porque ahora cuando veamos el artículo que publiqué, vamos a, o que publicamos, mejor dicho, vamos a verlo. Entonces, vamos a ver los precios del Space Spider. Y las características que dice la casa comercial que tiene de precisión teórica. Y os vais a dar cuenta que solo nos dan un valor. Mira, el Space Spider, ¿vale? Nos encontramos con que tiene una precisión teórica, ¿cuándo lo tenemos? Aquí. No. Aquí. Tiene una precisión 3D de 0.05 más menos 0.3, ¿vale? Hablamos de que tiene, está en torno a las 50 micras. Hay más escáneres, ¿vale? El EVA, el EVA Lite, el LEO. Este de LEO, últimamente hay mucha publicidad en torno a él. El LEO, bueno, el EVA, el EVA Lite y el LEO, hablamos de que tienen una precisión de 100 micras. Es decir, si hablamos de que los gaps en odontología creemos que estén por debajo de X micras, 100 micras se nos va mucho. Y el micro, veis que tiene una precisión teórica de 100 micras, de 10. Tiene una precisión teórica de 10 micras, ¿vale? Pues esta es la explicación. Un escáner de sobremesa va a ser más preciso que un escáner manual o internal, ¿vale? Bueno, ¿cuánto cuesta el Space Spider? Pues el Space Spider estamos hablando de un precio de en torno a los 19.700 euros. Aquí está, ¿vale? 19.700 euros. Entonces, se va por las manos. Este escáner, hay alguna charla en YouTube de TED, algún día lo veremos en el canal, que hablan de utilizar este escáner para utilizarlo como escáner facial. Te vas a gastar 20.000 euros en un escáner facial, hecha cuentas. Creo que no te sale la cuenta. El David, que lo tenemos aquí, el David, que es este escáner, tiene, esta es la versión anterior, es el S2, pero bueno, el S3 era igual. Está en torno a entre los 3.500 y los 4.500 euros, ¿de acuerdo? Entonces, si te vas a gastar este dinero, tendrás que gastártelo sabiendo si vale o no vale. Y, ¿cuál es el otro escáner? Y el Capture Mini. El Capture Mini, te voy a enseñar los datos en el propio artículo. Entonces, si quieres leerte el artículo o descargártelo, puedes entrar en mi página web, vencespiedra.com, en la sección Publicaciones, y es la publicación número... Vamos a buscarlo. Aquí. A ver. Sí. Es la publicación número 13. Aquí tienes un enlace de descargar el artículo, haces clic y te lo descargas. Yo ya lo tengo descargado, y lo vamos a ver. Aquí está, ¿vale? Pues bueno, el título es Precisión de escáneres no dentales en comparación con un escáner específico dental. ¿Vale? Entonces, mirad. Este es el modelo de escánero que os he estado enseñando durante todo el rato. Y los escáneres son el Capture Mini, el David y el SLS3. Y comparamos todas las mallas en un software que se llama Cloud Compare. Es un software open source. ¿Vale? Aquí tienes las características de cada escáner. Precisión teórica del Specs Spider. Como dije, 50. Precisión teórica del Capture Mini 34 y del David SLS3. Tienen diferentes cámaras de diferentes megapíxeles y utilizan casi todos tecnología de escaneado por luz estructurada azul. A excepción del David, que es blanca. Y el Specs Spider, aunque visteis que era blanca, ellos lo categorizan como azul. Perfecto. Pues mirad. A pesar de que las mallas las veíais bien, y os pongo en la presentación, a pesar de que las mallas tú las ves y dices, ¿están bien? ¿Son aceptables para trabajar en odontología digital? Aquí nos encontramos con las características de las mallas. Es decir, ¿con qué casa comercial se corresponde cada malla? Es decir, la primera es el ADVA, es el escáner de referencia. ¿De acuerdo? Es el escáner que mejor parado sale. Luego, la siguiente malla es el Airtex Space Spider. El otro es Capture Mini de Geomagic. Y finalmente, David SLS3. Pues vamos a ver cuánto se van en cuanto a su exactitud y fiabilidad estos escáneres con respecto a un escáner de laboratorio. Pues mirad. El Capture Mini nos encontramos con una exactitud de 39 micras. Es decir, la diferencia que hay entre la realidad y lo que escanea es 39 micras. Pero, si escaneamos 10 veces el mismo modelo que en el Capture Mini tenemos una discrepancia de 139 micras. Es decir, hay veces que nos estamos yendo casi a las 200 micras de discrepancia y a veces estamos infraestimando el modelo. Con el Airtex Space Spider nos encontramos que siempre infraestima. Es decir, tú tienes un modelo y siempre va a medir menos, mide menos. Entonces, hablamos de que son menos casi 400 micras. Una auténtica burlada con una fiabilidad de más o menos 25 micras. Es decir, este escáner es muy fiable. Escaneas 10 veces y escaneas 10 veces lo mismo. Pero este escáner utilizado para dental estás siempre infraestimando casi 400 micras. De nada me vale. Y finalmente el David el SLS3 que es el escáner que como pone ahí ha comprado HP. Y nos encontramos con una exactitud de 125 micras. Una burlada. Más o menos 113. Es decir, a veces es muy preciso, a veces es nefasto. Entonces, de nada nos vale utilizar este tipo de escáneres en odontología digital. Pero, ahora deberías estar haciéndote la pregunta ¿cuánta es la precisión de un escáner de laboratorio? ¿Cuál es la exactitud y fiabilidad de este tipo de escáneres? Porque si lo estamos comparando contra ello. Pues, si nos ceñimos a lo que dice la literatura y aquí te pongo algunas referencias como son González de Villambrosía, Hayashi y colaboradores y Westman nos encontramos que en el compendio de estos tres artículos junto con otros la exactitud de los escáneres de laboratorio se encuentra entre unas 29, 46, 50 micras. ¿Vale? Y con una fiabilidad de unas 37, 50 micras. ¿Vale? Eso es lo que un escáner de laboratorio necesita. Entonces, en comparación de los escáneres de laboratorio con los escáneres no dentales nos encontramos que el único escáner por exactitud sería el Capture Mini. Y el único escáner que serviría para la ontología por exactitud sería el Capture Mini. Y el único escáner que serviría por fiabilidad sería el Space Spider. Es decir, ninguno de los dos nos da ambos valores correctamente. uno es muy exacto pero poco fiable y otro es muy poco exacto pero muy fiable. Es decir, ninguno tiene el compendio que necesitamos para que sean utilizados en ontología. Habría que juntar, habría que aparear, por así decir, el Capture Mini con el Arctic Space Spider y nos saldría el escáner que nosotros necesitamos. ¿A qué puede ser debido esto? No es la tecnología porque la tecnología es la misma que los escáneres de laboratorio. El problema es cómo el software que no es un software dedicado a vental hace la reconstrucción de los modelos. ¿Vale? Si te perdiste el debate que tuve con Reed Ferguson acerca del escáner RevoPoint te dejo por aquí arriba la etiqueta o por aquí, no sé, por alguno de los dos lados te dejo la tarjeta donde puedes acceder a dicho vídeo. ¿Qué es el escáner RevoPoint? Pues el escáner RevoPoint es un escáner de luz estructurada por infrarrojos. Esto es lo que escanea el escáner RevoPoint. Rick Ferguson lo compró y en su grupo de Facebook decía que sí, que sí, que puedes escanear modelos de escayola. Este es el resultado que da en los modelos de escayola. Pues yo ahora te voy a enseñar o sea, es decir, no se puede utilizar. Alguno decía que para férulas de cirugía guiada ni para eso. Pero ahora te voy a enseñar un escáner que casi utilizo en el estudio pero que viendo los resultados que nos dio la casa comercial los STLs que nos dio la casa comercial decidí no incluirlo porque sería una pérdida de tiempo y dinero. Y es el escáner Enscan Pro de Shining 3D que es una casa comercial que he visto muchas veces que algún que otro dentista lo tiene para escanear modelos de escayola. Pues este es el resultado que da. No es tan malo como el RevoPoint de acuerdo pero queda muy lejos de lo que es un buen escaneado para ser utilizado en odontología. ¿De acuerdo? Tiene muy poca definición tiene muy poca resolución. Vamos a ver y aquí ahora te enseño el escáner RevoPoint el escáner RevoPoint lo puedes comprar o en Amazon o lo puedes comprar en PC Componentes precio 585 600 euros más o menos. ¿Vale? Pero vamos a ver cuál es la tecnología de luz estructurada infrarroja de doble cámara es una tecnología muy similar a la que utiliza el iPad Pro precisión hasta 300 micras ¿Vale? Ya os digo que por debajo de eso este escáner no escanea ¿Vale? Y más viendo el resultado que Rick Ferguson ha publicado en su grupo de Facebook ¿Vale? Entonces este escáner desechado pues nada hasta aquí el vídeo de hoy en el que he querido demostrarte que no te pueden decir si un escáner es mejor o peor solo enseñándote las mallas porque yo te he enseñado cuatro mallas y no sabías de qué escáneres eran de si el escáner era bueno o malo incluso es que no eran escáneres ni dentales ¿Vale? Entonces siempre por favor ciñete o intenta buscar información en base a la evidencia científica no en base a softwares que hacen cortes y hacen mediciones o qué es lo que te parece ¿Vale? Porque eso al final es matar moscas a cañonazos y a veces te puede ir bien y muchas veces te va a ir mal ¿Vale? Porque no estás teniendo datos científicos ni datos fiables Así que nada espero que te haya gustado este vídeo si tienes cualquier pregunta duda sugerencia en otro vídeo es de escribir debajo en los comentarios Así que nos vemos en el siguiente vídeo Así que así que nada espero que hayas disfrutado este vídeo tengas un poco más claro en qué te tienes que fijar a la hora de oye cuando te dan información sobre escáneres eso que tienes que preguntar y espero haberte aclarado alguna que otra duda que pudieras tener en cuanto a este tema Así que sin más te espero la próxima semana en nuestro siguiente vídeo ¡Suscríbete!